hola qué tal bonito día yo soy archislas y esto es mi stream al cuadrado y sé que no sé si en la mañana no sé si ayer o muy pronto seguramente les subí un vídeo acerca de mi experiencia cuando saqué la tarjeta simplicity de city vanamex cómo me fue en sucursal con las recomendaciones yo les doy demás cosas que general les recomiendo que vayan a ver ese vídeo pero en general si no son usuarios de city vanamex pídanla en sucursal y pues obviamente deben de tener quizá un crédito hipotecario un crédito automotriz o deben de tener alguna otra tarjeta de crédito si tienen una tarjeta de crédito departamental o de fintech y recomendaciones que vayan a sucursal porque me comentó alguien no recuerdo no tengo oportunidad de checarlo que en la misma aplicación o más bien en la página web donde pides la simplicity no te da opción de elegir un banco stp o asp integra dependiendo de con cuál trabajes sino que pues solamente bancos tradicionales entonces si tienes una tarjeta de crédito de una fintech pues directamente ve a sucursal y que si tienes un crédito un historial crediticio para que lo copia entonces ya después de esa introducción vean a las 12 23 pm incluso aquí dice 12 23 con 05 segundos tu tarjeta city vanamex simplicity con terminación tal ya tiene línea de crédito definitiva comienza a utilizarla para más información marca este número y aquí dice la fecha justamente hoy es mi cumpleaños entonces es un buen regalo de cumpleaños cuánto se tardaron en liberarme esto pues como les dije en ese vídeo pasado yo la pedí el 9 de julio fue cuando la tramitamos en la página web el 16 o sea una semana después fui a sucursal a recogerla y hoy es miércoles 21 de julio o sea cinco días naturales o tres días hábiles porque es de viernes para lunes martes miércoles tres días hábiles me liberaron mi línea de crédito es importante mencionar que en cuanto te liberen tu línea de crédito pues ya lo vas a ver impactando aplicación ahorita vamos a entrar para que visualicen qué tal está la tarjeta y antes era un peso mientras te hacen la validación te dejan tu línea de crédito en un peso cuando te la prueban o cuando te la cancelan es cuando cambia porque porque si tú tramita esta tarjeta ya tienen el plástico y demás no quiere decir que ya te la aprobaron está pre aprobada o sea pasas por dos filtros uno en línea y otro en sucursal me comentaron a mí que si la tramita es directo en sucursal es más rápido porque como la estás tramitando ahí y en teoría la sucursal es la que te da como tu línea de crédito pues te la liberan más rápido entonces mucho ojo con eso fue lo que me comentaron y que el tiempo de espera por hacerlo en línea y luego en sucursal es de diez días hábiles como les digo conmigo se tardó tres días hábiles o cinco días naturales entonces bastante bien yo ya sé qué línea tengo y la verdad estoy bastante agradecido porque hasta el momento es mi línea más alta prácticamente me triplicaron la de la oro entonces si quieren saber cuál fue mi línea final pues no se pierdan ahorita entonces les platicaba si en tu aplicación ves que tu peso se transformó en cero pesos quiere decir que te rechazaron y ya ni intentes espérate unos meses probablemente te marquen o te manden un correo donde te dicen que te rechazaron la línea de crédito y que intentes en seis meses entonces tómalo muy en cuenta aquí está mi aplicación pues tengo mis cuentas de efectivo que es mi nómina dos tarjetas de crédito que es la oro y tenemos la simplicity no sé si esté bloqueando según yo no bloquean este tipo de aplicaciones para la grabación de pantalla pero aquí están todos nos les voy contando si es que se bloqueará está mi nómina está mi crédito de oro y está mi crédito simplicity vamos directamente a la simplicity y aquí vemos ya mi línea de crédito liberada vemos el cd digital y como les dije la tarjeta como tal yo ya le puse mi nombre le puse la firma que es porque es una tarjeta genérica no tiene no está personalizada hasta que te dan tu reposición que es en un año o cuando vence la tarjeta dependiendo de la sucursal que te donde la sacaste entonces dice tarjeta city vanamex simplicity son cero pesos de que no lo he utilizado está nuevecita está virgen y crédito disponible me liberaron 65 mil pesos no es un crédito tan alto pero si es el crédito más alto que me han dado y ahora estoy bastante agradecido porque justamente quería la simplicity para eso me quiero deshacer de mi oro que me cobra una anualidad de alrededor de 1080 masiva que son 1200 pesos más o menos y la simplicity pues no tiene anualidad nada más te pide que la uses una vez al mes entonces estoy bastante agradecido porque pues esta tarjeta participa como ya vimos en meses sin intereses promociones city vanamex tradicionales y demás nada más no nos da puntos premia contra el oro pero pues por la anualidad creo que valió la pena y pues participa en lo del 10% de hot sale del buen fin entonces eso es para lo que lo ocupaba y normalmente con eso recuperaba la anualidad no tanto con los con las compras que hacen la exhibición para puntos premio porque para eso mejor usaba rapicard o el banco pero bastante bueno entonces eso sería todo por lo de la tarjeta simplicity aquí termina como el proceso y demás no creo que valga la pena enseñarles cómo pago con ella o algo así no tiene tecnología sin contacto o contactless no es infoles nada más no tiene ese bebé y aquí directamente en la aplicación como ya lo vimos en uno de los vídeos del cvb aleatorio dinámico de las tarjetas city vanamex tú le das clic ahí y te generó un nip o un cvb más bien de tres dígitos que dura 15 minutos entonces como les comentaba aquí tenemos ya el detalle del nip que me generó y demás puedes generar uno nuevo le das nuevo cvb y te genera otro le hacen ver datos y te va a dar los datos como tal de la tarjeta se recuerda no hacer captura de pantalla estos son los datos más sensibles de tu tarjeta sale el número sale la fecha de vencimiento ocultar datos entonces eso está bastante cool porque tenemos la tarjeta ya totalmente digitalizada entonces pues igual si no cargas con tarjeta puedes hacer compras online sin ningún problema entrando directo a la aplicación entonces la tarjeta física no tiene nombre no tiene firma yo ya se lo puse y el cvb tampoco lo tiene nada más tiene número de tarjeta y vencimiento entonces eso sería todo por este vídeo espero lo hayan disfrutado cualquier cosa cualquier duda déjenla acá abajo en los comentarios si quieren que hagamos otro vídeo adicional lo podemos hacer sin problema yo sea el chislas este es mi estigma al cuadrado bye